¿Qué es el curso de Excel? De forma de que consoliden lo ya estudiado, las clases que ya les he dado, porque si no practican, si no se ejercitan, no van a dominar los elementos de Excel. Este es un paquete que amerita mucha práctica, estar practicando constantemente. Puesto que la memoria siempre se nos escapan elementos de nuestra memoria, yo les estoy colocando este video en el blog, de forma que los vean con frecuencia y recuerden lo visto en clase. Bien, vamos a entrar en materia. Lo primero que vimos fue colocar el icono de acceso directo del programa Excel en el escritorio, de forma que puedan abrirlo rápidamente. ¿Cómo es el procedimiento? Se van al botón Windows, le dan clic, todos los programas, le dan clic, buscan en todos los programas la carpeta Microsoft Office. Acá les sale una serie de programas que trabajan con este paquete. Ustedes buscan el de Excel, que es el que estamos viendo en este momento. Cuando se les active la barra horizontal, se les coloque en azul, le dan botón derecho. Le sale un cuadro de menú y buscan donde dice enviar a. Se les activa y después buscan crear acceso directo, le dan clic. Este es un cuadro contextual. Le dan clic a escritorio y se les crea el acceso directo en el escritorio de Windows, como lo pueden ver acá. Para cargar el programa, simplemente le damos doble clic al icono de Excel y se les carga el programa. Vamos a ver aquí, ahora, esta es la interfaz de Excel, Excel 2010. Yo trabajo con Excel 2010 en mi computadora. Sin embargo, las diferencias con el Excel 2007, por lo menos en la interfaz, no son muchas. Lo que yo les explique en este Excel 2010, pueden aplicarlo de manera similar en el 2007, eso no va a haber ningún inconveniente. Vamos a ver las distintas partes o elementos que conforman la interfaz inicial de Excel. Primeramente, la barra de título. Esta que está acá, en la barra de título, va el nombre del libro que estemos trabajando. Por defecto, cuando abrimos un libro, Excel le coloca el nombre libro 1. Si abrimos unos segundos inmediatamente, el libro 2 y así sucesivamente, según los libros que abramos, después que guardemos o grabemos, le colocaremos el nombre que nosotros queramos. Pero por defecto, Excel abre con libro 1, libro 2 y así sucesivamente. Esta es la barra de título. Está la barra de acceso directo. Es una barra de acceso directo donde podemos colocar todos los comandos que queramos, de forma tal que agilice nuestro trabajo. Es mucho más fácil ubicar un ícono de los que más utilicemos, o un comando de los que más utilicemos en esta barra, que estarla buscando por la cinta de opciones o por las fichas, las fichas o pestañas. Entonces, vamos a explicarles cuál es el procedimiento para colocar comandos en la barra de acceso directo. Simplemente nos vamos a este triángulo que ustedes están viendo acá, que se denomina personalizar barra de acceso directo. Le dan clic y buscan el comando o la función que ustedes quieran tener en la barra. Vamos a ponerles como ejemplo, este que está acá, orden ascendente, y verán que el ícono se les ubica en la barra de acceso inmediato o acceso rápido. Este es un ícono, yo tengo estos acá colocados porque son los que más utilizo. Por defecto, esta barra viene con el comando guardar, deshacer y rehacer. Estos que están acá los coloqué yo. Si ustedes ya no desean tener algún comando en la barra de acceso directo, se ubican sobre él, le dan botón derecho, y lo eliminan de la barra de acceso directo. Como lo estoy haciendo yo en este momento. Otros elementos, otras partes de la interfaz, es el cuadro de nombres. Acá identificamos los nombres que tienen las distintas celdas en Excel. Más adelante definiré que es celda y otros conceptos importantes. Fíjense que yo me ubico en la celda C5 y acá me sale el nombre de la celda. Lo ubico acá en la G3 y me sale el nombre de la celda acá. Entonces este es el cuadro de nombres. Esta que está acá, esta barra es la barra de fórmula. Una barra muy importante porque todo lo que yo escribe en alguna celda, me sale también en la barra de fórmula. Así controlo mi dato, tanto en la celda como en la barra de fórmula, y me indica lo que estoy trabajando. Esta barra también es muy importante porque a través de ella podemos colocar cualquier fórmula con la que vayamos a trabajar. Es una gran cantidad de fórmulas que trabaja en Excel que le dan el poder a este programa. Para ver algunas de esas fórmulas, metámonos, o funciones, metámonos en esta FX, la presionamos y podremos ver que tiene muchas categorías de distintas categorías. En este caso ella muestra las últimas que hayamos utilizado, muchas funciones, pero acá adentro de este cuadro de diálogo tenemos muchas más, por ejemplo, funciones financieras, como pueden ver acá, funciones matemáticas, datos, texto, logica, información, ingeniería, y son muchas, muchas, muchas fórmulas que le dan gran fuerza y gran utilidad a este paquete de informática. No vamos a activar ninguna por el momento para que sigamos viendo los elementos de la interfaz. Estos que están acá, que ustedes ven acá, estos menús, en el 2003 o versiones anteriores de Office se denominaban ventanas o menús, fichas, estas son las fichas o pestañas, fichas o pestañas, cada una de ellas tiene una serie de funciones que se relacionan con esa ficha, muchas, estas se pueden personalizar, lo veremos más adelante, entonces estas son las fichas, las distintas fichas y los comandos que están dentro de ellas conforman la cinta de opciones o barra de opciones, son las diversas opciones que existen de cada una de estas pestañas o fichas, los comandos, los comandos que vamos a utilizar en nuestras actividades, lo que queramos hacer dentro del paquete del programa. Tenemos aquí también la barra de etiquetas o las hojas que conforman el libro de Excel. Excel trabaja con libros, cada ventana que nos muestra es un libro, y ese libro está constituido por hojas, esas hojas las podemos visualizar acá, en la barra de etiquetas o de hojas, se pueden crear muchas más hojas, por el momento Excel nos asigna tres por defecto, podemos asignar muchas más, lo veremos más adelante, el cuadro de movimiento entre hojas, la barra de movimiento, para desplazarnos por las distintas hojas que tiene el Excel. Lo veremos un poco más adelante, la barra de estado, esta que está acá, que nos muestra el estado de cualquier función que estemos llevando a cabo en la hoja de cálculo, en la cuadrícula, en la barra de estado que está acá, la barra de desplazamiento, para movernos rápidamente por la cuadrícula, de una forma adicional de movernos en la cuadrícula de Excel, que es todo el elemento sobre el cual trabajamos, donde colocamos los datos, hacemos las operaciones, etc. La barra de vistas, por el momento, siempre por defecto, trabajamos en la vista normal, pero está la de diseño, donde empezamos a diseñar ya con miras, a preparar la hoja para la impresión. Tenemos la vista de diseño y la vista previa de salto de página, salto de página es cuando pasamos de una hoja a la otra, ella nos muestra cómo son los saltos de página cuando vamos a pasar de una página a otra, pero esto lo veremos mejor más adelante, el tamaño de esta vista la podemos configurar, y es un elemento útil que ya veremos más adelante, volvamos a la vista normal, la vista normal, y también está la barra de zoom, en la cual podemos disminuir la vista que tenemos presente, o aumentarla. Podemos disminuir la vista que tengamos presente, o aumentarla en la barra de zoom. Bien, estos son los elementos más importantes, faltan unos cuantos, pero que son un poquito menos importantes, o no lo digamos así, un poquito menos, que los usamos menos, pero lo iremos complementando en videos posteriores. Gracias por la atención, recuerden, practiquen, practiquen constantemente, para que dominen los elementos de Excel. Esta es apenas, en la parte introductoria, iremos profundizando en las clases presenciales, y también en los videos que yo les vaya a colocar. Fue un placer hablar con ustedes, y nos estamos viendo. Chao.